30 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Y la policía capturó en el Cauca ocho presuntos integrantes de una estructura conformada por funcionarios del CTI. Vamos con Alejandra Manrique con nuestra alianza de RPTV Televisión. Los saludos desde el búnker de la Fiscalía y fueron capturados ocho servidores del CTI del Cauca por apropiarse de estupefacientes incautados y luego revenderlos a narcotraficantes. En la primera oportunidad corresponde a una incautación de 100 kilos de coca de los cuales solamente pusieron a disposición de las autoridades 30 kilos pero adicionalmente sustituyeron esos 30 kilos por otras sustancias falsas de manera que con base en eso rendían los informes totalmente falsos y con sustancias que desde luego no corresponderían al verdadero psicotrópico. Adicionalmente en el mes de octubre del mismo año 2013 igualmente ante una operación que se incautaron 190 kilos de cocaína en el mismo sentido se sustituyeron por sustancias falsas y esos 190 fueron vendidas a narcotraficantes por valor de 2 millones de pesos kilogramos. Las audiencias preliminares se desarrollarán ante un juez de control de garantías en Popayán para hacer la respectiva judicialización de los capturados. Desde Bogotá informa María Alejandra Manrique. María Alejandra, gracias. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.